Ahora, Oscar, y entrando un poco al tema de lo que sucede dentro del festival. Nosotros nos hemos dado cuenta que el merch siempre entra a tercero o cuarto plano en los festivales. Nunca se va convertido, como en Estados Unidos, en un elemento protagonista o principal, como lo hacen en otros lados. Y nosotros hemos tratado de llegar por muchos lados a diferentes dueños de festivales. Nos hemos ido de abajo para arriba, obviamente, pensando en que brincarnos con empresas como ustedes es complicado. Pero de repente, nadie pelea ese pedo. Nosotros nos hemos dado cuenta del gran negocio que es manejar bien la mercancía de los artistas. Manejar bien una tienda dentro de un festival, promocionarla con tiempo. Tener todo bien armadito para que haya suficientes cajas, para que la gente entre y salga rápido. No pierda tiempo y que la experiencia esté chida. Es cuando íbamos a Estados Unidos, veíamos artistas gringos de ir en la van. Ya sabes, no es un house of blues que tienen donde lavar su ropa y todo. Oye, veías que, oye, tener una mejor vida que nosotros, una vida más digna. Y el 40% venía del merch, güey. Claro. Sí, lo que dices totalmente, en Estados Unidos, porque empezamos a hacer eventos, nosotros también en Estados Unidos. El artista te pelea el merch. Cabrón. Pero muchísimo, güey. Porque si venden mil boletos a esos fans, te vendes a 200, 300 gentes, güey. Y ahí está la utilidad, güey. Claro, la mermelada, como dices, ¿no? Sí, 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 ahí está la utilidad. Y la camisa en 40 dólares. Sí, 40 dólares. Y nadie se queja ya, güey. Nadie se queja. Aquí todavía me violan, pero ya no tanto como antes. Ya se acostumbró un poquito la gente aquí. Pero yo sí creo que eso está mal, que no le den la importancia al merch, sobre todo a los artistas. Porque el merch, si compras la camisa, ya tienes un fan de Hueso Colorado para la siguiente. Si el artista va y no compra, perdón, si el cliente va y no hay merch, ay, güey, va a ir al siguiente concierto y de ese artista, si hay merch, y se compra la camisa, se puede voltear de tu artista favorito, güey. Exacto. Entonces, el que compra la camisa, ya la ves todos los días, o ves la gorra y te la pones, tienes ya la mente de que ese es mi artista y te lo ve alguien más. Y es un comercial, güey, para todo el que trae la camisa. Nosotros, cada vez que ve una gorra del festival o algo, digo, ay, güey, es un comercial de este, es un comercial, es un comercial. Es un embajador. Es un embajador, que lo vea él, que le guste. Entonces, cuando no lleva merch a un artista, es el error más grande del mundo, güey. Porque si compra el merch, ya te ganaste un fan y te ganaste a la novia al lado y te ganaste al amigo. Entonces, el merch no puede faltar en ningún artista. Es un escudo también de identidad y de tu preferencia. O sea, el pandita de panda cuando ustedes anunciaron un furor, güey, en las playeras, güey. Y es la playera que más vendemos de la banda hasta la fecha, güey. Claro. El pandita, la retro, güey. Claro. ¿No? Pero sí, la verdad es que yo me doy cuenta que en muchos festivales, no quiero decir todos porque no me he echado el trabajo a todos, pero el merch no es prioridad. O sea, a lo mejor unos lo hacen mejores que otros. Sí, sí, sí. Pero nadie le mete los huevos que ves los festivales en Estados Unidos o los conciertos. ¿Cómo lo hacen? O sea, tú ves a Coldplay en el concierto aquí en el Estadio de los Rayados, en las pantallas anunciando su merch, y el cantante diciendo, no olviden comprar nuestra merch oficial. Sí, güey. En el estadio. En el vato más cabrón del mundo. En el vato más cabrón del mundo, güey. Siendo el güey más vendido, güey. Sí. Y a mí se me hace raro que ahorita tenemos raza en la tienda que dices, es que no, güey. O sea, no nos gusta nosotros anunciar eso. Y yo, ¿por qué si anunces un show pero no? No, merch. Es tu marca, güey. Y es tu marca, es tu marca. Lo que tú haces, lo que te representa. Si te da pena venderte, porque nos ha tocado. A mí me han dicho artistas, y no me dicen, ¿qué lo van a pensar que soy jodido? ¿De qué, güey? Pues no mames, güey. Pues no sé si estás jodido o no, carnal. Pero ganarías más feria, güey. O sea. Creo que el punto número uno es que te ganas un fan por muchos años, güey. Y es el que te va a comprar el boleto, la siguiente, güey. Y el siguiente. Y vas a ganar más fans, güey. O sea, a lo mejor, güey, esa persona que fue, que la llevó su amigo o su novia o la chingada. Si va al evento y le traen el merch y la novia. Ten, te lo compro a ti también. Ajá. Ya ganaste, güey. Otra. Ya ganaste el siguiente evento, tienes una persona más. Totalmente. Entonces, eso es lo que debe cambiar la cultura. Un efecto multiplicador. Sí, es una bola de nieve, güey. En el Pan Norte hacen, tienen una nave, ¿no? Entera, o sea. Tenemos tres puntos de merch. Tres puntos. Una muy grande que es la nave. En el EWIS, ¿no? No, no. Se pone la nave cerca del club social que es el electrónico que es en la... Ah, ya. Ya se canso. Y si hacemos, nosotros creo que sí le damos importancia al merch. Güey, está chingón el león, güey. El león. Yo conocí al artista que les hizo el león del Pan Norte. Está súper chido. O sea, yo me acuerdo mucho del... Pero es que te voy a decir, de repente nosotros que hemos ido a festivales a vender, porque nosotros ya con 74 marcas que manejamos, pues nos toca ir a un montón de festivales por todo el país. Y llegas y para ingresar la merch, te dicen, ah, sí, ahí, déjame, espérate, vamos a hacer inventario. Nosotros somos bien ordenados, todo va en bolsas, te quitan nuestra lista de precios. No, sí, ¿cuánto me cobras de comisión? De repente hemos llegado a festivales de que no, pues no sabemos quién es el de la merch o no. No hay ni un punto de venta. No hay ni un punto de venta. Y te ponen una mesita ahí, güey. Y para darte una acreditación es un santo pedo. Sí. Y dices, madres, güey. Y pues la neta es que, güey, de repente yo digo, güey, ¿por qué no le dan? Y pues hemos tratado de pelear y no. Y pues nosotros somos los más interesados porque en los shows se vende bien. Claro. Y pues ya con, entonces tenemos el compromiso con nuestras marcas de, de, de que show a donde vayan, ahí vamos a estar. Claro. Entonces, pues sí, ojalá que este tema de la merch y es lo que hacemos en este podcast, pues empujara a que la gente voltee a ver la mercancía. Claro. Y que también sepan que es una manera muy chida de apoyar a tu artista favorito, güey.